El Partido Demócrata Popular, el PDP, aprueba que Gonzalo Castillo sea su candidato a la presidencia para las elecciones de mayo del 2020, otro partido del sistema político electivo de la República Dominicana que acoge como su candidato presidencial al licenciado Gonzalo Castillo. Vámonos allá, señor director. El Partido Demócrata Popular, el PDP, aprueba que Gonzalo Castillo sea candidato a la presidencia para las elecciones de mayo del 2020. Tenemos Gonzalo de grandes esperanzas con usted y su próximo gobierno. Será un gran honor representarlos ante el pueblo dominicano y obtener sin duda alguna un nuevo club. Cuento con ustedes y ustedes pueden sin lugar a dudas contar conmigo. Porque creo, al igual que el compañero Nelson Díez y los miembros del PDP, en la primer deber es trabajar con la gente y para la gente. Gracias de corazón a todos y a todas por el empate que dan hoy a nuestra candidatura. Gracias por otorgarnos su confianza. Bueno, Carlos, parece que son todos los partidos del sistema que van a apoyar. Bueno, pero tú vas a decir algo. Si hay 60 partidos, ¿Gonzalo tiene dos? No, todos, todos, prácticamente. Tú has visto la última recta de esta semana. La verdad que ven en Gonzalo la oportunidad de que el país siga los senderos de progreso y de desarrollo. Eso es correcto. Y sobre todo lo están juramentando con mucha alegría y con mucha gente. Alegría y mucha gente.